¡Hey! Aquí está Ricardo Portillo, estás viendo el Magazine Sudiana. Nació la voz cantarina de un cantante eminente, personaje de Postín que lleva por todas partes, la gaita como escandarte y no es otro que Chavín. Un primero de diciembre en la ciudad de Cabimas, nació la voz cantarina de un cantante eminente, personaje de Postín que lleva por todas partes, la gaita como escandarte y no es otro que Chavín. Chavín, un regalo de tu hermano Ricardo Portillo. Cerca de los postes negros, Manuelito y Ana Luisa, le inculcaron al artista perseverancia y empeño, y fue creciendo el gaitero con veloz aprendizaje, logrando con su lenguaje triunfar en todo su pueblo. Nació la voz cantarina de un cantante eminente, personaje de Postín que lleva por todas partes, la gaita como escandarte y no es otro que Chavín. Un primero de diciembre en la ciudad de Cabimas, nació la voz cantarina de un cantante eminente, personaje de Postín que lleva por todas partes, la gaita como escandarte y no es otro que Chavín. Nuestro Señor Jesucristo y venerada María, son sus fieles compañías, porque en su vida está escrito, vibra con sangre gaitera, este insignia ciudadano, y verán siempre en sus manos nuestra gloriosa bandera. Un primero de diciembre en la ciudad de Cabimas, nació la voz cantarina de un cantante eminente, personaje de Postín que lleva por todas partes, la gaita como escandarte y no es otro que Chavín. Un primero de diciembre en la ciudad de Cabimas, nació la voz cantarina de un cantante eminente. ¡Qué buena sorpresa de Cabimas son! ¡La gaita como escandarte y no es otro que Chavín! Son ocho estrellas para adorarlas, para prenderlas del corazón. Es Jesús Terán Chavín, el amigo insuperable. Yo soy el suelo bendito, donde Bolívar nació, la espada valiente que nos libertó. ¡Vaya Venezuela! Es Jesús Terán Chavín, el amigo insuperable. Es maravilloso poder amar sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. Es Jesús Terán Chavín, el amigo insuperable. Huele a Navidad, huele a Navidad, son los de Cabimas de mi tierra natal. Son, 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 son. Es Jesús Terán Chavín, el amigo insuperable. La feria, la feria, la feria es lo mejor del año. ¡Ay, tu cusito!